¡Listo, el 3! ¡Rápido, rápido! ¡Listo! ¡Listo, por favor! Si, empieza otra vez, para ver hasta donde llegan, si llegan más lejos mejor. Corre, 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 corre. Corre, chicos. Ahí. Salta. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Corriendo, duro. Corriendo, duro. Corre, corre. Sigue, 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 ¿a cómo vas a hacerlo? ¡Dale al lado! ¡Gracias!